¡Va cayendo gente al baile! ¡Va, opa! Bella tarde de martes, ¿cómo están? Esperé, dejé el silencio ahí a ver si apareció. Sí, claro, se produjo ahí justo, fantástico. Gel y la tarde, ¿eh? Uff, fría, fría, fría. Ni te cuento de la mañana, Nelson. Piela con ganas, diría. Sí. Con ganas, con ganas. Sí, sí, sí. Para los que son del equipo invierno, está un y fantástico. ¡Vamos, equipo invierno! ¡Vamos todavía! A mí me pone de buen humor. Me pone de buen humor, me gusta. Mirá, mirá, mirá. Pero bueno, quiero decirte, Nelson, que estoy muy bien acompañada. Muy bien. Va, mirá. Que está altamente custodiada. Sí. Está el señor Lucas Bertero, el señor Comandante Tucci. ¿Y? ¿Y quién más está? ¿Quién? ¿Quién más está? ¿Quién más está? ¿Quién más está? Hagámosle un enigmático a Nelson, que hable él. ¿Quién está aquí? ¡Hola a todos! Perfecto. ¿Quién es el otro? ¡Hola a todos! ¡Qué presidente! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Por qué mantiene esa muletilla de saludar así? ¡Hola a todos! ¿Hay una cábala en eso? No. Sí. Digamos, o sea, es una forma de saludar. Antes, digamos, o sea, veníamos del saludo hola a todos y a todas. Ah, claro. Después, a todes. ¿Quién más razones? Se volvió a cero. Ahora es como, digamos, sí, volvimos a tabula rasa. Estamos. Claro. No saludo como el Carlos que decía, hermanos y hermanas de mi patria. Ah, te acordás. Sí. Sí. Sí, sí. Aparece todo el tiempo. Sí. Sí. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Te molesta que aparezca todo el tiempo? Tranquilo. A mí no me molesta. Digo, estoy describiendo. Usted cualquier cosa que se dice la toma así con una susceptibilidad. Lo digo como en la descripción. Vos sabés que ahora con mi asesor Demian Reidel, digamos, estamos reescribiendo gran parte de lo que es la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, digamos, tanto estática como intertemporal. ¿La peque, Pareto? Sí, también pensé en la peque. No convexas. Ah, la mierda. Pero que de alguna forma u otra se conectan con, digamos, o sea, lo que serían las perspectivas económicas. Ah, la mierda. Ah, la mierda. Y una que sepamos todos, presidente. Bueno, claro. Claro, sí. Lo del temporal, no entendí. Lo van a, una que sepamos todos, lo van a, digamos, o sea, el cepo lo va a resolver Dios, ¿sabes? Ajá. ¿En serio? Solo Dios sabe, son los tiempos el que manejar. Mire, entre esta fórmula y la filosofía muy interesante de la ministra Wilrich. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que eso es algo que se aprendió de Kovárdalov, digamos, o sea, esto es algo, digamos, o sea, que hay estudios. Ministra, ¿por qué no le ofrece a Raidel también su fórmula? La cosa sería así, vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy, muy interesante. No, me entiendo. Más o menos. Esa sería así. No entendemos mucho, tampoco es. Sería más o menos la cuestión que estamos manejando. La filosofía interesante basada en el ser humano de bien. ¿Eh? De bien. El ser humano de bien. Un ser humano que se porta bien. Un ser humano que se porta bien no va a tener problemas con el Ministerio de Seguridad. El que se porta mal, ya sabemos La cariñosa Porque el que las hace, las paga Conmigo, la joda Se acaba Ya lo van a entender Si no es por las buenas Lo van a entender por las malas No voló una mosca, nos quedamos todos quietos No, no, no Habla Patricia Sí, no sé Se calma todo, digamos Sí Pero ahora No, pero ahora A mí me impacta el nivel de humildad Del presidente que se postula Como premio Nobel, es una cosa Impactante Seguramente me lo van a dar En serio Dentro de poco Nunca escuché a alguien que casi sepa que se lo van a dar Si lo dieron Stiglitz Hay que recordar al que lo postuló Realmente, el que dijo ¿Quién dijo que se iba a ganar un premio Nobel? Hubo uno Hubo un visionario No recuerdo Antes de la autoestima del presidente Ah, claro Que se autopostula Hubo alguien que lo postuló El peronista libertario El peronista libertario Ayer lo vi The last libertarian ¿Tiene más pelo? Me lo dejé crecer como Me quedo como Curly En una entrevista Y me llamó la atención Tiene una pulserita naranjada Medio rara Naranja ¿Qué hombre fue su color naranja? Claro Pero es como de hiles De lana Toda gastada Media chota Perdón Media Media percudida Es el color positivo Eso me quedo de Brasil El color de la ñata Barra de Tizuca Esos lugares que vas ahí Te pones pulserita O inclusive Una sola Qué buena vida se pasaba usted Se pasó usted ahí con nuestra plata Sí Sí Pero fíjate vos Nelson Me podría haber quedado en Brasil Y sin embargo Vine acá a la Argentina A dar una mano Hay que agradecérselo Sí Me lo tienen que agradecer Porque estamos haciendo un servicio Muy importante a la nación Sí Bien Argentina Sí Bueno Construyendo el peronismo libertario Es así Estamos construyendo eso La pata peronista Que necesita La libertad avanza Eso es lo que estamos construyendo Es así ¿Y a quién ven el peronismo apto Para ser libertario? A todos Es una cuestión A todos Pero a ver Kicillof Es una cuestión de oferta y demanda Ajá A ver ¿Cómo usted va y lo convenzalo a Kicillof de ser libertario? Mira Hay más o menos como 10 palos No No Y es la forma de convencer ¿Qué otra forma hay de convencer? La idea no hay Los que puedan es la convicción Sí Claro Esa es la forma de convencer ¿Cuánto hay? ¿Cuánto necesitaba? O sea con 10 millones de dólares ya está lo convenció Más o menos como para pagar los gastos Como para Más o menos mantener la cosa Pero ya que está Suena un poco corrupta esa forma de persuadir Claro Pongámosle a Argentina No digamos corrupta No Hoy mire quién se ríe Pongámosle a Argentina Es así Claro Pero vio la pelea que hay Usted la ve de afuera Ahora la pelea que hay Ahí en la provincia de Buenos Aires Entre la Cámpora y Kicillof Usted la ve ¿Cómo la ve? Es una pelea En la cual Los dos Tienen un poco de razón Y no tienen razón Me parece Cada uno tiene sus Sus motivos Pero bueno Es un momento De no De sacarse Las anteojenias ideológicas Y mirar para adelante Es así Se va a aprobar la ley base Ahora dentro de poco Bueno Es el El piso que necesitamos Para crecer Increíble Han dado negativo A estos números De la economía Bueno Es el piso que necesitamos Para rebotar Que fe Para pum De ahí Como pedo buzo Como dijo el presidente Estamos en el fondo del mar Pero bueno Ya vamos a salir Ya vamos a salir Ahora que 4.000 metros Claro Bueno Pero este fin de semana ¿Cómo fue para el turismo? Fue muy bueno Mejor que el año pasado Y sin el previaje Populista además Ahí está Escúchame Secretario de turismo Y ahora que el presidente Ha tomado Esta Esta posibilidad De que si le va bien Le den un Nobel Que se tiene Mucha fe Claramente Vio que el Nobel Se lo dan Por algún paper Con algún título Sí ¿Bajo qué título Lo cree usted Que le van a dar El Nobel Al presidente? Es experto En economía Y en generación De ganancias Con o sin dinero Ajá Bueno Él no tiene Muchos problemas Cristina Porque él vive De la nuestra La inflación Bajó Pero falta ahora Hace 30 años Hace 30 años En eso Más o menos Mirá cómo te lo acepta Me encanta Porque a Benzo Le tira 5, 30 años Y él las acepta todas ¿Qué nivel de casta En sangre Vendría a tener usted? No, todas Total ¿No? De la casta Cada El castómetro Salta Con o menos Claro ¿Cuáles son los grados De casta que hay? Cuando él ingresó A la política En el 97 Cristina En aquella elección Que pierde Con el frente Grande En aquel momento La alianza Sí Tres meses En el 97 Muchos me miraban Me decían Este muchacho Va a prosperar Y sin embargo Desde ese año Hasta acá Mirá todas las que me banqué Nunca Nunca quedó afuera Y nunca Nunca Es así ¿Hace muchos ejercicios De cintura En su entrenamiento? No, de adaptación 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 Porque es muy impresionante Pasó de apoyarlo a masa No, pasé de Menem A todo Él se acuerda de todos Claro, por las dudas Si te pasa algo Menem fue el primero Esto es para usted Esto es para usted Volver al origen Sí, sí, sí Me dio la oportunidad A Menem Así que ahora Claro Después te estuvo Con Rodríguez ¿Te acordás? Sí, sí, sí Lo vi el otro día A sacarse fotos Con Zulemita Ahí está saliendo Ahí un espacio ¿No? Sí Próximamente Con Carlito Anair También Con Zulema Sí, con Donofrio Es como un peronismo Vintage De los noventa Con todos Sí, con todos No hay problema Con todos Usted no tiene problema ¿No es cierto? Pero Nelson A ver ¿Qué otra cosa Podría hacer hoy? ¿No? Si no tendría que estar En Villa de la Ñata Solo Claro Ahí organizando Hallado El Llano va Sí Eso es lo más difícil Sin embargo acá Como Secretario de Deportes ¿Y lo sigue teniendo En el WhatsApp a Sergio? No Claro, claro No La verdad no lo tengo No No lo sé A ver Lo busco acá Cambió el número ¿Pero qué pasó? Y eso que yo lo voté ¿Seguro lo votó? No se lo cree nadie No lo tengo A ver ¿Qué mensaje tengo acá? No, no No figura ¿Cuál es el último? A ver Fíjese el último mensaje Que tiene de Sergio A ver Háganlo a escuchar Claro, claro A ver ¿Cuándo fue? Cuando nos fue a Villa Esa foto De esa paparruchada De campaña Ahí en el ministerio Sí ¿Cómo volvió de ahí? Qué bárbaro ¿Cómo volvió de ahí? A ver A ver El último mensaje Borro todo Yo elimino todo Por las dudas Claro Como la memoria Por las dudas Claro Se nos arrastra Por las dudas El eliminar Y dos veces No Ir a la papelera También Claro También además ¿El historial? Todo Todo Papelera, historial Papelera, historial Todo Se borra todo No tengo nada Claro, claro El que ¿Sabés? El que está full ahora Es el pelado Trebuch Se fue Sí Salió a la calle Está haciendo trabajo de campo Nelson Corrientes Hola Nelson ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Contento de Bueno Como siempre ejercer el periodismo Así que En el terreno Claro, claro Así que Bueno, te felicito a vos Nelson Por Martín Fierro de Oro Muy bien Bueno, muchas gracias Muchas gracias Muy bien, eh Excelente, eh Bueno, muchas gracias ¿Y cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? No, bueno Ahora yendo al lugar de los hechos Vos sabés que lo mío es Como siempre Estar del lado de la cruel verdad, eh Claro Mucha gente, eh Dice que me ven la nación más, eh Ajá Sí, lo quiero decir, eh Muy bien Sí Es el rating Yo lo palpo ahí en la calle Ajá ¿Y vas a salir en vivo con Luis ahora? ¿Te está pidiendo material Luis o no? Me está pidiendo para salir a la noche, ¿no? Ajá Va a ser largo, eh Vas a laburar todo el día, wepel Chopeluto Claro, Luis, claro ¿Y ya tenés arreglada la salida con Esteban? Un mensaje de él de las 6 de la mañana ¿De las 6? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Por favor, peinate, pelado No, pero Luis No quiero que salga mal en cámara A ver, hagamos un ensayo de salida en vivo Pero te tenés que dejarlo hablar, Luis Claro, dale, dale Tenemos la salida ahora Esteban Trebuch, ¿cómo estás? Adelante Bueno, acá estamos, Luis Bueno, gracias Muchas gracias Ahí está Gracias, eh Esteban Realmente No, pero Luis Permití que te dé alguna información, Luis Sí, sí Dejá que te diga algún título Te tengo que dar una noticia de último momento Ah, último momento Bueno, ya vamos a estar con el último momento No, pero es último, es ahora Bueno, pero con eso generamos expectativas Claro, pero Antes que nada, Juan Manuel Tucci Tenemos que hablar de lo que es la Copa América Obviamente, juega Argentina hoy Así que vamos a estar todos con la selección a las 22, Luis El pelado tiene un testimonio importantísimo Sí, sí, ya va a salir Se me cae el entrevistado, Luis Me lo va a agarrar a tu canal Dale, dale Ponle la cucaracha rápido Dale, Esteban, dale Por favor, no, 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 por favor La noticia de deportes Bueno Sí Juega Argentina a partir de las 22 Hace un rato terminó el partido la Eurocopa Y nos preparamos para lo que va a ser En un rato la presentación de... Esteban, Luis Esteban No, 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 cállate Nelson, por favor Inglaterra con Eslovenia, Dinamarca No interrumpa Nelson, qué cosa Qué irrespetuoso Esto de interrumpir a un compañero cuando está al aire Cuando está interrumpiendo Ya se te subió el Martín Fierro de Oro a la cabeza, ¿eh? Por favor, con Manuel Tuchí No le hagas caso Informa a la oral deportiva, vamos Bueno, ya comenzaron los partidos de la Euro, Luis Inglaterra, Eslovenia, Dinamarca, Serbia Todos por la clasificación del grupo Y nos preparamos para el gran duelo de Argentina Se le fue el invitado Se le va Esteban, ¿eh? Se le fue el entrevistado Bueno, no importa Ya volveremos a estar con Esteban, ¿eh? Bueno, ¿cómo ves al rival de Argentina? Y bueno Chile muy desmado, Luis Sí, muy desmado ¿Vos decís que puede venir una goleada de Argentina? Puede ser una goleada de Argentina Una goleada de Argentina Lo adelantó Juan Manuel Tuchí Es mi programa, ¿eh? Lo dijo mi programa Ahora, ¿qué pasa si llegar a ser al revés? Dios nos lo permita ¿Está Esteban con otro testimonio? ¿Lo va a reconocer? Sí, ¿está con otro testimonio, Esteban Trebuch? Sí, sí, acá justo conseguí otro entrevistado, ¿eh? Bueno, muchas gracias por tu generosidad, Luis Bueno, estamos acá Justo desde el lugar de los hechos No, pero Lucas Bertero Por favor, hacemos un adelanto de Ya vamos a estar con el tema Ya vamos a estar No, bueno, hoy hay muchas cosas para hablar El adelanto de espectáculo Pregunto, por ejemplo Canal 13 ¿Se prepara a un gran hermano? ¡Oh! ¿Eh? Ojo, ¿eh? Porque como el gran hermano Es la gran topadora de Telefe Sí Entonces Canal 13 Está pensando en algo Que lo voy a contar en exclusivo En el programa de Nelson ¡Ah, la pelota! Algo que le puede competir a gran hermano Y va a ayudar a chicar En la brecha de rating De acá a fin de año ¡Epa! Pero es más importante Luis, disculpame Le quiero saber mi espacio No, pero No, se están escribiendo Gente de Uruguay Yo tengo que hablar Con la gente de Uruguay Porque ahí es el observador Sí, claro, claro Lucía dice Este domingo en Uruguay Hay elecciones primarias No, sí Así que Espera un poquitito Que Estrán Está con ahí en la calle Pero ese tema acá No está caliente Las primeras No, no, no Pero Igual tenemos un público allá Cristina, por favor Bueno Está llorando la entrevistada Estamos en el pase acá por Rivadavia Ahora Luis Sí, pero tenemos que Tenemos Cosas allá en Uruguay No, pero No, pero Acá nos están diciendo que Hay sectores Es cierto Que de la coalición oficialista Acá las Mabeles orientales Me informan Esto es información Mirá De la coalición oficialista De la coalición multicolor Como le dicen Al partido de la calle Pob No, acá no importa Están pidiendo que gane Cose Porque es como la Cristina Kirchner uruguaya Carolina Cose No es el tema de acá en este momento Con todo respeto Nadie sabe Así en octubre tiene más fácil la contienda Pero está el tema con la calle Luis Dicen algunos Con la calle que arde Está muteado Esteban Mirá Si hacemos zapping Fíjate en lo que está el gato ahora A ver Sí Mirá Uy, dale, dale Uy, atención Primicia Último momento Los números del fracaso liberal La caída del PBI es trepitosa Por culpa del gobierno macrimileísta Tremenda la recesión que se viene Mirá, Luis, y vos hablando de Europa ¿Cómo que se viene? Ahora hacemos zapping A ver qué dice Bonelli Esperá Dale, a ver, a ver Bueno, el dólar está cotizando ya casi a 1.400 pesos Ya está en esos números Toto Caputo No sé cómo va a aguantar La presión de Turzenegger Que ingresaría a gabinete De un día para el otro Se cubre a pedir El ministerio que todavía no tiene nombre No sabía cómo se iba a llamar El ministerio de la sursenización O de la modernización económica Que se yo Pero esto va a traer más ruido a la economía Y ruido a los mercados Los mercados ya se están anticipando Y parece que la cosa no se tranquiliza Qué fuerte, Marcelo Esto es lo que podemos anunciar hasta el día de hoy Ya vamos a ir con la nota, Esteban Ya vamos a ir No, ya se le fue la esperanza Se quedé solo acá, Luis Se me fueron los dos invitados Vos hablando de Uruguay, mirá Uno habla del dólar El otro habla de la caída del PBI Se me fueron los dos invitados Pero estaba Esteban con ese testimonio, Luis No, no Bueno, muchas gracias, Esteban Él se calentó Mejor Él se calentó Mejor, así hablamos más nosotros Ustedes, Luis El día ese que él dijo Me tengo que ir Y le largó el auricular Y se fue de la radio ¿Lo terminaron de charlar eso? Me dio la idea ¿Se limó a pereza? ¿Sabes qué? Nosotros hacemos de esto Como gran hermano Un realiste al aire Un día nos enojamos Un día estamos bien Un día... Esto es como la vida misma No sé, porque Yanira dice Que le empezás a escribir todo el tiempo Tal, que tenés Cómo hacemos el pase Y ella quiere que fluya también ¿Tenés problemas con Yanina? No, no tengo ningún problema No tengo ningún problema Tengo con Yanina Por favor Mirá que Yanina Ella quiere hacer un pase Mirá Es brava Acá la responsable De que Yanina Latorre Haga aire Es la señora Cristina Pérez ¿Ah, sí? La que inventó Yanina Latorre Es Cristina Pérez Recuerdo Admitilo Yanina dice que soy su Alejandro Romay Ay, qué bueno La que la descubrió Contanos A ver, contamos ¿Cómo la descubriste? Ya que estamos Ya vamos a ir con vos, Esteban Sí, por algo que no estás haciendo En este programa Porque decía cosas entretenidas Sí, ahí está Ah Bueno Ya vamos a ir con vos, Esteban Sé que tenés cosas muy entretenidas Para decirnos Porque tiene información también De último momento y chequeada Porque era interesante lo que decía Cosa que vos hace rato Estás hablando de cosas que no interesan A propósito Lucas Muchas gracias Muy interesante lo que dijo Cristina No lo escuché Pero debe ser muy interesante Ah Lucas, es cierto Lávate las orejas Hay algunos Está Esteban esperándote Está Esteban Pará Nelson, por favor Uh Puede ser Están diciendo No sé A ver Eh Que habría una figura Que se suma a Canal 13 A la mierda Porque no está muy conforme Con el canal En el que está Hay Hay una figura Que se suma a Canal 13 Y tiene que ver con el proyecto Gran Hermano Que cuento yo Que no se llama Gran Hermano Por supuesto Pero no sé si estás hablando de la misma ¿Ese conductor ¿Quién sería? ¿Puede ser que sus iniciales son BC? No Pero bueno Estás abriendo Listo, muchas gracias Ya está Ya está Dejemos a la gente con la expectativa Ya está BC 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 No No es la mermelada de ella Porque No es Bido Casca No Porque ya está en el precio No es la mermelada de ella Porque las mermeladas buenas Son las de dulce Las tuyas son Claro Hay una BC Que ya tiene un programa Luis, escúchame Estás acaparando No, pero un hombre Él dijo Conductor Un hombre Conductor, hombre Sí Conductor, hombre BC B es el nombre o el apellido Estamos diciendo Que iría a Canal 13 Iría a Canal 13 Ve corta o ve larga Que está muy enojado Con el canal en el que está Porque dice No, el community manager No, esto, lo otro Ah, sí Está hablando del señor Beto Cacela Apa Sí, hay una posibilidad Beto Cacela Podría ser el último año En Canal 9 Después de muchísimos años Epa, epa Y si se va Se lleva a toda su gente Epa Ojo, eh Mirá como Luis te primerió Sí, o sea Lo que pasa es que Es algo que todavía Está muy verde, Luis Por eso no lo tenía En la picota Pero si lo dice él Escúchame Y el conductor Este nuevo programa De Canal 13 ¿No será Alejandro Fantino? Sí Sí, Cristina Pérez Sí Mirá, mirá Alejandro Fantino Se meterá Dentro de una casa ¿Te das cuenta? Tipo gran hermano Aprende Luis Aprende Aprende Todas las bombas Acá en este pase Sí Todas ¿Y yo después qué hablo Las tres horas con Nelson? Sí, bueno No, le amplío todo Hay más Nelson Me guardé Pero pará Pidámosle una línea De este tema A Alejandro Fantino Por supuesto Estoy negociando todavía Cristinucha Estoy viendo el tema de la paritaria Porque Lo que sí es verdad Es que él primero dijo que no Cuando le llama Martín Mandó saludos Sí, mandó saludos Nelson dijo que no por el bebé Por Beltrán Pero parece que hubo varias razones Por las cuales aceptó después Hay millones de razones ¿Sabes que me insistieron tanto? No, hay una Que es que va a ser cerca de su casa A ocho minutos en auto ¡Qué placer! Porque no es en Canal 13 Vamos todos Es en Estudios Cuyo Entonces le queda cerca Que podría haber Estudios Cuyo del mundo Ahí Sí, sí ¡Qué bárbaro! Así que espero que me honres Con tu presencia en el Sonia Ay, ay, ay Cuando quieras venirte Al programa ese No pueden cerrarse Pero son del mismo canal Si va al 13 Pero no se pueden cerrar En el Sonia Esto es así Nos tenemos que dar una mano Entre todos, ¿eh? Sí, pero Esto es como cuando debutó OneRage Y fue suave No me veo yo Porque aquí es como un real Claro, Nelson Te tendrías que meter Pará, pará Estuviste en Chernobyl Estuviste en la NASA Estuviste en todos los lugares En los focos de conflicto ¿Qué voy a hacer yo en esa casa? No Se tiene que encerrar Nelson no puede Tiene que venir a la radio Tiene que dar clases de piano Claro, claro, imposible Pará Pero tiene que estar tres meses encerrado ¿Y con quién tiene que convivir Nelson? Lo haces ahí adentro ¿Y me haces un reality periodista? Ay, sería genial Uy, sería espectacular Ay, Dios mío Pido, pido Yo quiero estar Con programas al aire Con programas al aire Uy, me imagino Estaría bueno No, Luis Escuchame Luis tenía un personaje fenomenal Para estar en Hay tantos Sí, sí, sí Y de mujeres Por ejemplo, me imagino No sé, qué sé yo Una Nancy Passos Encerrada con Janina La Torre ¿Entendés? No estaremos dando ideas A algún productor, ¿no? Alguien lo va a hacer Alguien lo va a hacer Ya lo vendo Claro, claro Odisea Odisea periodística ¿Te gustaría estar, Carlos? Sí Gran título, gran título Odisea periodística argentina Opa Acá recordando al gran Alessandro Fantino Dice El Primitivo Animales Sueltos Era un gran programa El Primitivo Coco Sigli Sí, bueno, ahí donde estuvo Clerici Que dormiste afuera, Ale ¿Te acordás, Alejandreta? ¿Vos sabés que me traés Esos recuerdos? Estaba con la gringa Estabas con la gringa, sí Te hizo dormir afuera Arriba del auto ¿Cómo te acordás de todo, eh? Bueno El libro gordo de Petite Del espectáculo Gracias, gracias Son momentos imborrables En mi vida Bueno Pará, Moses, pará ¿Por qué será, eh? Un gran abrazo también Para Lucía de La Vega Que nos escucha Walter desde Mar del Plata Dice Un gran abrazo Para todos ahí en el pase Ese Núñez también Nos manda saludos Carla desde el sur Dan Lacadé también El amigo Roberto Víctor también Fabián nos está escuchando A ver quién más Ahí va Margarita dice Dos amigos se encuentran Después de mucho tiempo Dice Mi padre cuando murió Me dejó A mí todo El centro del pueblo A mi hermano mayor Le dejó los alrededores A mi hermano menor Le dejó la parte norte Pero a mí me dejó Solo el centro Ah, no sabía Que tu papá era rico No, rico Era el cartero No No Muy bueno, eh Gabriel dice Acá va el chiste Dice Ana está de viaje De una luna de miel En Pinamar Y al levantarse a la mañana En el balcón del hotel De enfrente a su amiga Tita Ay, qué lindo Y le grita Tita, ¿qué haces acá? Tita le responde a los gritos Me casé Ah, yo también Dice Ana Estoy de luna de miel Yo también Justo Qué casualidad Y haciendo pantalla Con las manos grita Che, llámame Sí, yo también No No Al pasto Y con el borde Y con el borde